Me faltó mencionar, el jurado calificador de los casos clínicos y de los pósters es independiente al comité organizador y no conocemos los resultados, solamente ahora que el doctor Gil los presentará. Bueno, el mejor caso clínico del jurado ha elegido el trabajo presentado, síndrome de Pache, enfermedad de Crohn, por el grupo del doctor Jonathan Barreto, el doctor Arezzo Peñalosa y el doctor Pedronela Ponte. Aquí están los tres. Felicitaciones. No, 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 no. Aplausos. Aplausos. Entonces, los premios a los mejores pósteres, se dan tres nominaciones. El primer puesto es para el doctor Fabián Juliao. Felicitaciones. El segundo puesto es para el trabajo de la doctora Esther Torres. Prevalencia en enfermedad inflamatoria en Puerto Rico aumenta cuatro veces en una década. Gracias. Antes, pues quiero decirles, la doctora Esther Torres es realmente un líder en la enfermedad inflamatoria intestinal en Puerto Rico y pues en toda Latinoamérica. Un aplauso para ella y mil gracias por haber venido. Y el tercer puesto para el doctor Jesús Yamamoto con el trabajo Caracterización Epidemiológica de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal en Latinoamérica, estudio multicéntrico. Gracias. Gracias. Mil gracias a todos por acompañarnos y de verdad un aplauso para ustedes, los mejores asistentes. Mil y mil gracias. 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 Gracias.